Miramos, te voy a llorar, yo no veía cuando venía Amar a quien es, tú me querías, una que encuentra su compañía Ya me olía, besí por amarte y salud, venía Que te roba el alma y que no es mía, que te devuelva la razón Y empezaría, besé en tu hora, que más quería Amar tu culpa, eres tu papi, solo cuide de tu corazón No es tu medio No es tu medio Ahora que empieces a ver Porque la quiero Que no te estás No te quiero No te quiero Por amor Ay, no, yo no No hay mujer a más que permanecer Como veía Cuando olía Tú por el tiempo me querías Jura en mi casa Su campaña Y si por amor De ese mundo me querías Tú por el tiempo me querías 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 Y empezaría No hay mujer a más que permanecer 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 No recorreros a razón Y empezaría a presentar la vida Y empezaría un punto, un punto Que es tu voz de mi Y de vosotros a razón No recorrería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!